bienvenido de regreso al canal en el día de hoy le tenemos por aquí el carro más importante de hot wheels en mi opinión y le voy a decir el por qué este casting estuvo disponible solamente en el año 1971 y en el 1972 porque es el más importante pues este carro fue el primer hot wheels el primer hot wheels que fue diseñado exclusivamente para que los padres que le compraban los juguetes a los niños tomaran interés en lo que es el hobby de colectar de coleccionar este carro es basado en un carro que era supercharger tracción delantera del 1937 así que vamos a repetir eso otra vez tracción delantera del 1937 con un supercharger estaba basado en el cord 812 del 1937 el frente de este carro o el bonete comúnmente le decían coffin nose es como la nariz de un ataúd creo que ahí pueden ver el por qué la referencia aunque el carro original era tracción delantera mattel como puede ver lo diseñó como si fuera tracción trasera verdad este carro estuvo disponible en los colores que está viendo en pantalla este personalmente pienso yo que era azul claro pero se ve más oscuro por todas las tonificaciones que tiene el metal no sé díganme ustedes en los comentarios este carro estuvo también disponible de los que fueron hechos en méxico por cipsa creo que de los colores más comunes de los carros hechos por cipsa es el amarillo enamel y la diferencia más obvia es que los que fueron hechos en méxico la capota era blanca el cristal era con tinte azul y los asientos eran blanco también así que vamos a sacar la mesita dando vuelta aquí para enseñárselo más de cerca aquí lo tenemos aquí como pueden ver hot wheels le cambió el diseño del carro original el carro original no tiene este hueco aquí el supercharger está completamente escondido dentro del bonete y esto se le puede sacar de la manera que usted esto vende en réplica en ebay de la manera que usted puede identificar que es original es con este en inglés se le llama tempo es como que está hundido aquí verdad y por la parte de adentro siempre va a tener estos números 647 205 10 y este que está aquí en la esquinita cambia puede ser 56 es diferente mirenlo por dentro como ya le dije anteriormente el carro original era tracción delantera hot wheels lo diseñó como tracción trasera el carro original tenía dos focos aquí y los principales estaban escondidos tenía también lo que le llaman los pop up headlights los que suben así que increíble este que está aquí es una versión rlc pintado en verde enamel como pueden ver mucha gente usa en este carro para hacer una réplica de los zipsa ya que tiene la capota blanca como pueden ver los interiores blancos y los cristales azules todas estas tres piezas las venden en ebay así como si fueran réplica pero pueden ver que esto no tiene los números y tampoco tiene el tempo aquí al frente pero sorprendente la capota le sirve mera no le queda muy ajustada pero le sirve de estos carros yo tengo otro todavía guardado en su paquete si era que venía miren el número 183 de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno así que esto es un número bastante bajo también está esta otra versión que tenía goma goma real writers personalmente no son de mis favoritas se ve un poco raro el carro pero puede ver que este es pinturas recto flame gold y este es dos mil ochocientos cuarenta y cuatro de cinco mil ya que tampoco hicieron muchos de estos carros que se ve un poco raro el carro y la capota como pueden ver no tienen las numeraciones iguales tampoco tiene el tempo aquí al frente la capota del asiento de los cristales si están disponibles en ebay por si acaso consigue uno porque no regularmente se le pierde la capota pero en el caso de que se quiera restaurar uno esa pieza la venden como pueden ver hay otro me parece que color violeta también rlc pero llevaba mucho tiempo mucho tiempo buscándolo tratando de casarlo en ebay y al fin lo pude conseguir como pueden ver aquí la diferencia mira qué gordo es los palitos de éste comparado con el otro por eso es que el original queda más ajustado la diferencia en tamaño ahí así que ahí tiene otra diferencia gracias por visitar el canal y hasta la próxima ustedes conocían de este carro del Classic Chord del 1971 déjenme saber en los comentarios hasta luego hasta luego